Hoy tenemos tremendo programa acá, en Pumbate. ¡Miren lo que es esto! ¡Miren! ¡Picho, ñer! ¡Toma! ¡Toma! Amistad. Bueno, ¿qué pasó? ¡Epa! ¿Qué es eso? ¡La palabra es mía! ¡Y vos, tipo! ¡Uy, me encantó! ¿Vas a empezar clases de teatro? ¡Y vos, tipo! ¡No! ¿Te cruzás con tu jefe y vos, tipo? Una abuela gamer que no deja que su nieto juegue a la Play. Juegar yo a la PlayStation y no puedo. Punta plata y cojarte la PlayStation. ¡Un Pokémon! Fernando, mirá, sale con un experto a cazar pokémones. ¡Acá tenés un Pokébola! Pumbate, todos los miércoles y viernes, pegadito a Moisés en el 10. ¡El canal uruguayo! ¡Vamos! ¡Arrancó, Coco! ¡No me he escuchado! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!